Hola amigos de Hable Hispana Bueno, aquí les traigo otro video, otro unbox con detalles técnicos, muchos detalles técnicos esta vez presentando a una excelente marca como es Adata y le agradezco mucho a Adata Muchas gracias Adata por el soporte realmente lo apreciamos mucho y tenemos la posibilidad de mostrarles cada vez más estos excelentes productos como ustedes saben, he hecho ya muchos unboxers, reviews, test benches de Adata desde el año pasado vienen largando productos uno tras otro y la verdad con un... a cual de todos mejores realmente y la verdad los felicito Bueno, lo que tenemos aquí adelante es el Adata XPG-SX8000 es un SSD M.2 3D NAND Flash MLC NVMe de especificación 1.2 de 512 GB PCI Express generación 3 por 4 utiliza 4 lanes de PCI Express formato M.2 2280 3D NAND MLC presten atención a Adata incluido en estos SSDs la memoria NAND Flash más cara de fabricar que es la Multi Level Cell con 2 bits de lectura y 2 bits de escritura es decir, maneja 2 bits y además es la NAND Flash que más Endurance tiene es la que más dura les he estado hablando del Endurance he recibido muchas preguntas de cómo se mide bueno, hay un montón de... cada marca elige la suya pero lo básico es los terabytes written o sea, TB larga doble B, terabytes written también pueden ser en horas de duración o otros... otro montón de parámetros bueno, volviendo un poquito al disco les quiero mostrar el packaging XPG, es el producto Adata como ustedes ya sabrán cuando hice los reviews del SU-800 y 900 Adata ya incorpora el LDPC Engine que es el Error Correction lo que da una larga vida a este SSD aparte ya de ser MRC tiene DDR4 de buffer o DDR3, perdón, de RAM y Cache SLC SLC Caching es decir, vieron lo que hace Optane bueno, aquí adentro lo está haciendo con el SLC este mismo SSD así que bueno gente vamos a mostrar un poquito más tenemos unos códigos ahí y algo muy interesante aquí es si llegamos a ver 2400 MB de read y 1000 de write es lo que promete Adata y como les digo en las especificaciones PCI generación 3 4 lanes soporta NVMe 1.2 3D NAM Flash LDPC Smart Trim y SATA NSQ Native Command Queuing eso es lo que quiere decir NSQ bueno, vamos a abrirlo recuerden que muchas veces los productos me vienen verificados desde fábrica así que puede que estén abiertos bueno, no tenemos nada aquí pero miren que bonito pequeño y bonito este Adata bueno, ya de pique puedo ver que el símbolo es Silicon Motion este controlador que está aquí NANIA es la memoria DDR preferida por los fabricantes casi en todos están no puedo lograr verla en NAM Flash tendría que remover la etiqueta vamos a quitarlo y aquí tenemos nuestro pequeño gran M.2 SATA SCD 3D NAM aquí la NAN Flash está marcada como Adata de nuevo NANIA que es el DDR vamos a mirar el código no logro divisar bien muchas veces Adata no fabrica su propia NAN Flash a veces la hace Micron a veces la hace Toyjiva tendría que ver qué tipo de si es 3D NAN tiene que ser es muy posible que sea de Micron porque son los inventores de la 3D NAN luego varias empresas si ustedes leyeron mi artículo en Twigdown en español adoptaron 3D NAN pero cada uno le pone su propio nombre su propio desarrollo y tecnología bueno Silicon Motion es un controlador muy usado por Adata y otras empresas excelente performance y bueno así que 2400 RIV y 1000 RIDE en este pequeño dispositivo de 512 GB ustedes vean qué impresionante lo que hace la NAN Flash la 3D NAN que nos permite que permite que los fabricantes creen sus productos y hagan SCDs cada vez más grandes en tamaño ahora muchos me han preguntado vamos a ponerlo aquí me han preguntado Sergio cuál es el tema de la 3D NAN realmente es más rápida no no es que sea más rápida la 3D NAN en realidad lo que hace es permitir que se fabriquen discos de 2 y 4 teras o más se direccionen más más datos y bueno la rapidez y el Endurance se lo van a dar qué tipo de ustedes saben que la 3D NAN es celdas de dos dimensiones apiladas haciendo que sean tres dimensiones ¿verdad? bueno la rapidez y el Endurance se lo va a dar qué tipo de celdas usa el fabricante en este caso Adata está usando MLC que es una de las mejores y otras veces para abarantar un poco los costos utilizan TLC ahora me preguntan TLC ¿es malo? no para nada para nada TLC es buenísimo anda muy rápido la 3D NAN acelera no, no acelera permite grandes grandes SCDs esa es la ganancia que tenemos gente en este tipo de SCDs y especialmente con esta norma PCI Express NVMe que quiere decir Non Volatile Memory Express cada vez esta tecnología estoy seguro que va a terminar reemplazando al al SCD y cada vez se está poniendo más en los data centers ustedes imaginen que si aquí entran dos teras lo que es ese beneficio para un data center donde se puedan meter cuatro teras o más de este tipo de SCDs bueno gente ustedes sabrán que el creador del slot M2 Ultra es ASRock es decir que evitan tener que usar esa tarjeta especial en series que van antes de de Z perdón en Z97 Z170 y Z270 ya trae el M2 Ultra que en realidad lo inventó ASRock y se lo puso ya a su Z170 así que ustedes tienen que ver qué slot van a usar en este caso es NVMe no puede ir al SATA al SATA al M2 SATA tengan en cuenta eso y siempre midan la performance con lo que yo les muestro porque es posible que algún adaptador o algún puerto no les tire en realidad lo que debe la performance que debe llegar este SCD así que bueno amigos esto es todo ha sido un review no tan rápido porque hay un montón de detalles interesantes pero tienen para escuchar y pasar para adelante y para atrás el video y todo el relato que les he hecho bueno gracias a Data otra vez thank you very much a Data for the Sample y nos vemos en los benches chau chau